El comandante de la Policía del Departamento del Valle del Cauca entregó el balance de la incautación de material explosivo en carreteras del departamento. En las últimas horas, el Departamento de Policía del Valle, a través de las sesiones de tránsito y transporte en actividades de registro y control, en los principales ejes viales del Valle, logran la captura de dos personas por los delitos de tráfico, fabricación y importe de explosivos. Además, la incautación de mil metros de cordón detonante y más de 30.000 detonadores que son utilizados para actividades de minería ilegal, los cuales eran transportados en dos motocicletas. Esos explosivos presuntamente tenían procedencia boliviana. Cabe resaltar que los capturados y explosivos y demás elementos incautados fueron dejados a disposición ante la autoridad competente. Continuaremos realizando estos controles para garantizar la seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos. Es de destacar que con este operativo se permite evitar que este material llegue a manos de grupos al margen de la ley.